Con la intención de agilizar la atención a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Puebla creó una interacción hacia los poblanos a través de una SmartBot llamada Ángela, la cual permitirá por medio de WhatsApp que las personas puedan levantar alguna queja o dar seguimiento a temas como apertura a la palabra, licencias, expediente digital o alineamiento, levantar o dar seguimiento a reporte de baches, luminarias o poda, conocer a detalle programas como Créditos Contigo, Médico Contigo y Contigo Mujer, además de obtener información sobre parquímetros, alerta contigo y la agenda cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura en Puebla. Pero, ¿esto es lo que realmente quieren los poblanos? Más policías, pero con mejor capacitación, al menos porque cuando se necesitan, pues se desaparecen de la faz de la tierra. Y uno nada más pide justamente que hagan su trabajo. Seguridad y bacheo son... bueno, no bacheo, sería a veces reencarpetamiento y seguridad, pues en todos lados es seguridad, ¿no? Si bien los temas de tensión por parte de Ángela son importantes, para los poblanos es más relevante atender los problemas de inseguridad en la capital, ya que en situaciones tan sencillas como los tiempos de respuesta ante una emergencia, siguen siendo poco satisfactorios. La eficiencia de los uniformados para los poblanos deja mucho que desear. Ante este tema, Ángela reitera que en caso de cualquier emergencia, es importante que las personas se comuniquen al 911 para solicitar apoyo. Por otra parte, en caso de estar interesado en conocer las opciones proporcionadas por ella, lo único que se debe hacer es agregar a su celular el número 2216146214, el cual formará parte de su lista de contactos de WhatsApp, y a través de una conversación, Ángela lo irá guiando paso a paso sobre sus servicios. Algunos puntos serán informativos, algunos otros le proporcionarán ligas de información, y en cualquier momento tendrá la oportunidad de regresar al menú principal para poder conocer sobre otros temas. Con imágenes de Fernando García para Meganoticias, de Cire Gil.